A veces cuando sales por ahí, me quedo yo pensando adónde irás y aunque ya creo saber todo de ti, una pequeña duda nacerá enciendo un cigarrillo y uno más, la radio que me empieza a molestar A veces cuando sales por ahí, empiezo a preocuparme y es por ti, por mí por los dos, nuestro amor es así y es por ti, es por mí, por los dos al fin A veces cuando sales a comprar, tardas demasiado en venir empiezan mis ideas a volar y me pregunto si piensas en mí enciendo un cigarrillo y uno más, el autobús te pudo retrasar A veces cuando sales por ahí, empiezo a preocuparme y es por ti, por mí por los dos, nuestro amor es así y es por ti, es por mí, por los dos al fin A veces cuando sale por ahí, pongo en sus cajones a buscar una carta, una carta de amor, algún jazmín, luego me doy cuenta que hago mal a ella, a ella, a ella el teatro, a ella el tiempo siempre se le va mirando precios para comprar Mirando precios para comprar y a veces cuando sale por ahí, pongo en sus cajones a ver Y es por mí, y es por mí, por los dos alquileres. Y es por mí, es por mí, nuestro amor es fácil. Es por mí, es por mí.